Hola botoneros, hoy tengo buenas noticias. Hemos recibido el Xiaomi Mi 10 Pro, el mejor teléfono que Xiaomi ha fabricado hasta ahora. Vamos a pasar a la mesa de operaciones para ver qué hay dentro de esta cajita. Muy bien, ya estamos aquí en la mesa de operaciones y vamos a ver qué modelo nos han dejado. Se trata del Mi Mi 10 Pro Solstice Grey, es decir, gris solsticio, un bonito nombre, ya veremos cómo es el color. Y es la versión de con 8 GB de RAM y 256 GB de disco duro de memoria interna. Vamos a abrirlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero que encontramos es... Una cajita con la herramienta para sacar la tarjeta SIM. A ver, aquí está. La típica herramienta para sacar la tarjeta SIM. La vamos a ver desde aquí. Luego tenemos un adaptador para convertir la salida USB tipo C en una salida para auriculares tradicionales, jack de 3,5. Esto ya nos dice que este móvil no va a tener jack de 3,5 como toda la gama alta Android. Lo dejamos por aquí. Vienen también estas instrucciones que seguramente nunca nadie se vaya a leer. Y por último, una funda de silicona con un montón de agujeros porque este móvil tiene un montón de cámaras. La funda está bien construida y tiene un tacto rugoso, un tacto bastante rugosillo, para que no se nos escape de las manos el teléfono. Y si se nos escapa, pues la funda lo protegerá. Vamos a quitar. Esto lo dejamos por ahí. Las instrucciones también las dejamos por aquí. Y vamos a ver el teléfono. Vamos a ver. Aquí está. Y 10 Pro. Aquí ya nos indica el procesador, que es un 865, la cámara principal de 108 megapíxeles con vídeo en 8K, la pantalla con una tasa de refresco de 90 Hz, no es la mayor del mercado, ya que hay móviles como la gama alta de Samsung, o algunos móviles gaming que tienen 120 Hz, y luego tiene una diagonal de 6,67 pulgadas, lo cual lo hace un móvil bastante, bastante grande. Y por último, la carga rápida de 50 vatios y 30 vatios de carga inalámpica rápida. Una auténtica pasada para recargar esos 4500 miliamperios hora. Y la verdad es que es un color gris azulado, muy elegante, parece como si fuera metal pulido, pero en realidad, por supuesto, no es aluminio ni ningún otro tipo de metal, sino que se trata de cristal, porque si no, no podría tener esa carga inalámbrica. Tiene esta pegatina aquí, pero como podéis ver, es un color muy bonito, pero suponemos que será un móvil bastante resbaladizo. Vamos a ir encendiendo el teléfono. Ahí se está encendiendo. Y mientras se enciende, vamos a ver si hay algo más dentro de esta cajita. Tenemos aquí el cargador, que es un pedazo de cargador. Vamos a ver si puedo sacarlo. Aquí está. Es un pedazo de cargador. Parece casi un cargador de portátil. Es enorme y claro, eso se debe a que tiene esa carga de 65 vatios, que es una pasada. Es que este móvil cargará súper rápido, pero ya lo veremos en las próximas semanas en el análisis. Pero ya os digo que es muy, muy grande. Ahí lo podéis comparar con el tamaño del teléfono. Es casi la mitad del teléfono. Y viene también, por supuesto, el cable de carga. Y eso es todo lo que hay en la caja. Muy bien, pues mientras inicia, vamos a ir probando este nuevo teléfono de Xiaomi, en el cual tenemos muchas, muchas expectativas puestas. ¡Hasta pronto, botoneros!